La Comisión Provincial Yanquihue del Consejo Regional de los Lagos se reunió con la Comunidad Educativa de la Escuela Arturo Alessandri Palma de Frutillar, el municipio local, el Servicio Local de Educación Pública Yanquihue y la empresa a cargo de las obras de reposición del establecimiento educacional para conocer el estado de avance de ciertas obras del recinto educacional que no han sido subsanadas por la empresa constructora en el proceso de postventa. Recordemos que este establecimiento educacional que alberga cerca de 500 alumnos sostuvo al visto bueno por parte del cole para su reconstrucción, destinando más de 6 mil millones de pesos para esta obra. Los consejeros pudieron evidenciar en terreno algunos problemas de la escuela, entre ellos la filtración de agua, fallas en la calefacción y falta de inmobiliario a pesar de aprobarse en su momento un aumento de recursos por 265 millones de pesos. Tras la reunión el presidente de la Comisión Provincial Yanquihue del Core de los Lagos, César Negrón, informó que la ejecución tiene varias falencias que hay que subsanar. ¿Y quién subsana estas falencias? La empresa constructora señaló por ser los responsables del proyecto. Ellos aceptaron esta obra a suma alzada, por lo tanto todo lo bueno y lo malo tienen que ejecutarlo bajo su responsabilidad. El Consejo Regional y el Gobierno Regional aumentó recursos aquí por 260 millones y fracción. Si había algo más que subsanar era ahí, era esa la instancia donde se tenían que haber pedido los recursos. Hoy día hay una boleta de garantía por correcta ejecución de las obras. Entendemos que la empresa está subsanando ciertos problemas que hubieron en la ejecución de esta obra, pero aún falta. Y creemos también que el plazo está siendo un poco excesivo. Hoy día el compromiso que hay es que en septiembre esto debiese estar subsanado. Vamos a estar ahí encima fiscalizando para que esto ocurra. Tenemos un compromiso también con la directora de que así va a ser. Así es que esperamos que se pueda subsanar a la brevedad posible estas problemáticas de construcción porque es lo que corresponde. Estos son recursos de todos los chilenos que tienen que ser bien invertidos y que las niñas y niños de esta escuela, por supuesto que están esperando que así sea. En la instancia, el core Rodrigo Arismendi señaló que se debe dar solución a algunas problemáticas que presenta el establecimiento educacional, como la filtración de agua en una quinta fachada en el gimnasio del establecimiento. Hoy día vinimos a fiscalizar y ver en terreno lo que es la obra Escuela Arturo Alessandri, que es un proyecto financiado por el gobierno regional en completo. Y bueno, hace un tiempo en mayo yo había hecho un oficio cuando fueron las elecciones porque había visto que había mal funcionamiento en lo que es la parte de gimnasia, lo que es la extracción. Hoy día nos hemos constituido acá como mesa de trabajo del Consejo Regional, alcaldes, concejales, apoderados, unidades técnicas del gobierno regional, para poder ver las problemáticas que estaban poniendo en este proyecto. Lamentablemente tenemos problemas en lo que es filtración de agua porque tenemos una quinta fachada y creo que no está funcionando como corresponde. La quinta fachada es una fachada verde que tenemos sobre el gimnasio, lo cual está produciendo filtraciones en los muros. Y la idea es poder dar una solución a esto. Vino también gente de la constructora, la cual todavía se sigue siendo responsable, pero tenemos que darle una respuesta definitiva ya a los apoderados y a la comunidad educativa. Y por eso nos constituimos acá como comisión para poder buscar las soluciones. Trabajamos con la directora también, Aurora, para el tema de lo que nos falta que es un inmobiliario que financiamos en septiembre del año pasado y esperamos que pronto también esos inmobiliarios esté llegando ya dentro de dos o tres semanas en parte y lo que falte dentro de septiembre va a tener todo completo. La directora de la Escuela Arturo Alessandri Palma, Aurora Leiva, enfatizó en la idea de que hay varios puntos que todavía hay que subsanar y la empresa está en el momento justo para desarrollarlos. Vimos que hay varios puntos que todavía hay que subsanar y la empresa está en el momento justo para desarrollarlos. Vemos con esperanza y también con alto compromiso como comunidad después de haber sufrido un largo tiempo de la espera de esta nueva infraestructura. No queremos ya decepcionarnos de una entrega a medias. Es por eso que hemos insistido constantemente en que esta sea de la mejor manera. Tenemos la certeza y gracias también al apoyo del gobierno que ha entregado grandes recursos de que todos estos elementos que quedan pendientes se van a subsanar. Y también nos proyectamos a aquellos que van a quedar, que no son propios de, que son problemas de diseño, que podemos nosotros también subsanar como escuela, como servicio local. Esta es una escuela que presta un servicio a un gran número de niños de la comuna de frutillar y que realmente sentimos que ha valido la pena porque le da un estándar especial después de la serie. Agradezco al gobierno regional, a los cobres que se hicieron presentes y que van a estar constantemente acompañándonos en este proceso de cierta manera fiscalización de una obra terminada y ejecutada como corresponde. Desde la empresa constructora esperan subsanar los problemas cuando las condiciones climáticas sean las más aptas para trabajar. Si no es así, se realizaría el cobro de la boleta de garantía. En torno al inmobiliario, que en su mayoría son sillas, se espera que la escuela cuente con ellas en un par de semanas.